En la clase anterior, nosotros finalizamos hablando acerca de las herramientas de corte, en particular describimos la geometría y hablamos un poco de las características que tenía que tener cada una de las superficies y los ángulos que conforman la herramienta de corte, particularmente en el caso del torno. Y terminamos en esta diapositiva en la cual hablábamos un poco acerca de que esta característica particular, esta región sobre la cara inclinada cumplía la función de permitir que cuando la viruta se estuviera deslizando por allí tuviera un doblez adicional, tuviera un cambio de dirección abrupto de tal manera que se fracturara. Permitiéndonos entonces que no tengamos una viruta excesivamente larga, a pesar de que vamos a considerar que este es un tipo de viruta continua. Cuando estamos teniendo o cuando estamos realizando operaciones de mecanizado en el torno, como por ejemplo con estos dos tipos de herramientas, vamos a tener dos situaciones particulares. Dependiendo de cómo la herramienta esté enfrentándose a la pieza que está que está siendo mecanizada. Entonces, en el caso de la herramienta que tenemos a la izquierda, la imagen nos muestra una herramienta que tiene un filo de corte frontal. Ese filo de corte lo podemos observar aquí. En este caso, el ángulo de ataque es el que está dado por el ángulo gamma. Mientras que este otro ángulo es el ángulo que me garantiza que la superficie que estoy mecanizando no vaya nuevamente a entrar en contacto con la herramienta de corte. Para este caso, la herramienta que tenemos a la derecha o la situación de corte que tenemos a la derecha, el filo de corte principal de esta herramienta está dado en esta región. Es un filo de corte lateral. Y entonces, la cara inclinada que tenemos aquí va a tener un ángulo, un ángulo de ataque dado por el ángulo gamma. Y por acá vamos a tener el ángulo de alivio o el ángulo que nos evita nuevamente que esta superficie de aquí entre nuevamente en contacto con la herramienta. Entonces, dependiendo del tipo de orientación, los ángulos pueden ser diferentes. También hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones vamos a afilar las herramientas de tal manera que tengan más de un filo de corte. O sea, que tengan no solamente un filo de corte frontal, sino también un filo de corte lateral. Y la herramienta, simultáneamente, puede ejercer las acciones de corte lateral o de corte frontal. ¿Cuál será la diferencia? La diferencia principal va a ser el tipo de movimiento relativo que vamos a tener entre la herramienta moviéndose y la pieza que está siendo mecanizada. Si nos damos cuenta, esta es un buril, una herramienta de corte típica para el caso del torneado. Como mencionamos en la clase anterior, no solamente vamos a depender del tipo de material de la herramienta de corte, sino también del tipo de material que estamos cortando. Es decir, si observamos en la tabla que está en la parte inferior, encontramos una serie de materiales que podemos mecanizar con una herramienta de acero rápido. Esta tabla es particularmente concebida para trabajar con acero rápido. Ustedes ven allí una serie de materiales de fabricación, algunos de ellos aceros de diferentes categorías, de diferentes grados, acero extra duro, duro, dulce, muy dulce, aleaciones ligeras y materias plásticas. Y en la parte de arriba vamos a encontrar unas fundiciones muy duras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Que de acuerdo al tipo de material que estamos mecanizando, los ángulos van a variar. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una estructura o una resistencia mayor en el filo de corte, una herramienta que soporte esos impactos y un ángulo adecuado para que la viruta pueda desplazarse y pueda ser evacuada fácilmente por encima del material. Entonces, aquí tenemos estos valores numéricos para los ángulos alfa, el ángulo beta que sería el ángulo que queda finalmente en la herramienta y el ángulo gamma que es el ángulo de ataque. Si tenemos preguntas, por favor, las vamos realizando. Bueno, tenemos entonces claro que la idea que vamos a hacer en la práctica es precisamente afilar las herramientas de corte. Con respecto a eso, quiero hacer un comentario. Aún el Consejo de Sede no nos ha enviado la notificación de que las prácticas se pueden empezar a realizar desde la próxima semana. Entonces, cualquier noticia yo les estaré informando. Por favor, estén atentos a sus correos institucionales, que es el canal de comunicación. Pero hasta el día de hoy en la mañana aún no habían dicho que ya teníamos luz verde para empezar las prácticas. Las herramientas de corte, así como vimos la clase anterior, también tienen otro tipo de clasificaciones. La clase anterior las clasificamos en herramientas de un filo o en herramientas de múltiples filos. También teníamos una clasificación dependiendo de la dirección de corte. También, si recuerdan, había una clasificación adicional que era el material del cual estaba hecha la herramienta. Entonces, teníamos unas herramientas que eran completamente sólidas, que eran todas hechas, o sea, todo el vástago del material de la herramienta hecha del mismo material. Y en otras teníamos solamente una región, la región que estaba en contacto con el corte, la que estaba hecha de un material muy duro. Y ese material estaba, bien sea soldado o bien sea por medio de una fijación mecánica sujeto a un cuerpo que era de menor dureza. Acá hay una clasificación adicional. Esa clasificación tiene que ver con cómo se desplaza la herramienta respecto a la pieza. Entonces, vamos a tener lo que llamamos una herramienta de cortes a derechas y la herramienta de cortes a izquierda. Y una cosa muy importante, acá tenemos que tener en cuenta cómo es la herramienta o cómo se está moviendo la herramienta respecto a la pieza. Entonces, miren que cuando hablamos de la herramienta a derechas, uno intuitivamente pensaría que su movimiento es hacia la derecha, pero no. Realmente, su movimiento es hacia la izquierda. ¿Cómo así? ¿Por qué es diferente? Porque lo que vamos a considerar es que su movimiento parte desde la derecha y se va desplazando hacia la izquierda. Entonces, si yo me roto con respecto a la herramienta, o sea, si estoy aquí visualizando, en este caso, la herramienta de corte, observen que esta, que es mi mano derecha, va a tomar la herramienta y la va a mover en este sentido. Para la otra situación, tenemos la herramienta a izquierdas. La herramienta a izquierdas la tenemos con la mano izquierda y se desplaza en la dirección hacia la derecha. Entonces, esa es la diferencia principal, o lo que se conocen como herramientas de corte a derecha a izquierda. Esta clasificación es particularmente importante cuando estamos hablando del proceso de torno, cuando estamos utilizando una herramienta que va a ser con corte en el torno. Para otro tipo de procesos, como por ejemplo el fresado, el giro va a tener, o el movimiento de la herramienta va a estar dictaminado por la dirección y el sentido de giro en el cual la herramienta esté operando. Por lo general, las herramientas van a girar en el sentido de las manecillas del reloj, si la estamos mirando desde el soporte de la herramienta, desde la parte superior. ¿Cómo así? Voy a pasarme por aquí para mostrarles de qué les estoy hablando. En el caso de la herramienta que utilizamos en el fresado, la fresa va a tener, digamos, unos filos de corte que van a ir en este sentido. Este sería el eje de la herramienta. Y el movimiento del corte, si lo miramos, o sea, si somos un observador que tiene la visión desde arriba, lo va a ver girando en este sentido. O sea, lo vamos a observar como si lo estuviéramos mirando desde acá. O sea, viéndolo desde arriba, los filos de corte van a ir en este sentido. Y el giro de la herramienta va a ir en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? A ese tipo de corte, entonces, la llamaríamos una herramienta a derechas, mientras que para la otra, el giro en el sentido contrario, sería una herramienta de corte izquierdo. También se puede reconocer como el giro de las manecillas o la herramienta de corte en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, a eso lo llamaríamos clockwise o simplemente CW. Y si la herramienta tiene sus filos de corte orientados de tal manera que tenga que cortar en el otro sentido, vamos a hacerlo por aquí, vemos si los filos de corte estuvieran orientados así, el corte tendría que ser en esta dirección. Y entonces a esa la llamaremos una herramienta de giro antihorario o counterclockwise. Y va a aparecer nomenclado como CCW. Bien. Continuando entonces con esto, pues ya sabemos que hay dos tipos de herramientas, herramientas que van a cortar moviéndose de derecha a izquierda y otras de izquierda a derecha. Y a esas las llamaremos herramientas entonces a derechas e izquierdas. Es importante tener en cuenta cómo es la operación y cómo es la sujeción de la pieza con respecto al torno y cuáles son entonces las superficies que vamos a mecanizar. Entonces, eso es una cosa importante. También es bueno tener en cuenta la herramienta que ustedes van a afilar en la práctica. Será una herramienta de corte a derechas, pero que debe también tener un filo de corte frontal. Es decir, vamos a tener ángulos de alivio tanto en la parte frontal como en la parte lateral para generar dos bordes de corte, dos filos. Por acá nos vamos a encontrar con otra clasificación que va a estar referenciada a la forma como tal de la herramienta. Entonces, la herramienta puede ser de corte a izquierdas o a derechas o puede ser neutra, en el caso tal de las herramientas que cortan únicamente frontal. Lo que vamos a tener es que dependiendo de cómo afilemos la herramienta o cómo la herramienta y su vástago está configurado en el caso de las herramientas que tienen. Juan se pausó tanto de imagen como el sonido. En la izquierda, extraño. ¿No me están escuchando? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, bueno, quién sabe qué pasó. Un glitch ahí de la transmisión. ¿Hasta qué parte escucharon? Eso, ¿hasta qué parte escucharon? Ibas a decir rectas y de ahí, chao. Ah, ok, bueno. Entonces les decía, otra forma de clasificar las herramientas es de acuerdo a su forma. Entonces acá tenemos, por ejemplo, herramientas rectas que pueden ser de corte a izquierda, corte a derecha o corte neutro. Las de corte neutro cortan perpendicular a la pieza en movimiento. Pero, ¿qué es lo que va a definir su geometría o su forma recta? Lo va a definir la manera como lo esté o como haya hecho el afilado como tal de la herramienta. Pero también puede ser parte de cómo está conformado el soporte de esa pastillita que le voy a poner allí o que ya viene pegada, que ya viene adherida, soldada a ese vástago. Entonces las herramientas pueden ser aquí, como las vemos acá en la parte superior izquierda, rectas, pueden ser curvas como están aquí en la parte superior derechas. Entonces, pueden tener geometrías que se conocen como cuello de cisne y ese tipo de geometrías son para llegar a zonas evitando dañar parte de la pieza mecanizada o pueden tener una geometría acodada también con el fin de llegar a una zona sin deteriorar parte de la característica de la geometría que ya hemos fabricado anteriormente. Habrá herramientas que están afiladas simplemente para corte, o sea, no para remover material sino para cortarlo. Y ese corte se conoce como tronzado. Esas herramientas, observen que tienen una geometría que es ligeramente similar a las de corte o a las de corte recto, a las que son rectas de corte frontal, pero con la característica de que su filo de corte o su región de corte es mucho más delgada con el fin de remover la menor cantidad de material cuando estamos haciendo ese corte. Con ese tipo de herramientas es bueno tener las precauciones adecuadas porque entonces lo que vamos a tener es una zona donde se van a concentrar los esfuerzos, donde vamos a tener una zona que es bastante débil y por lo tanto el corte tiene que ser progresivo y a muy baja velocidad, a muy baja velocidad de penetración para que no tengamos impactos y para que no se fracture. Porque las herramientas se pueden fracturar en esta región, ¿list? ¿Qué características como tal debe tener el material entonces con el cual están hechas esas herramientas de corte? La primera de todas es esencial, es la dureza. Ya lo hemos mencionado a través de esta clase y la clase anterior. Siempre que yo quiero cortar un material particular, el material del cual está hecha la herramienta tiene que ser más duro, ¿verdad? Por norma general, el material duro corta al material que es más blando o que tiene menor dureza. El segundo es, vamos a tener una herramienta por la cual van a estar pasando todas las virutas. Y las virutas son materiales que no tienen, pueden no tener la misma cantidad de dureza que la herramienta. Sin embargo, la acción continua puede degradar, puede deteriorar a la herramienta como tal. Y entonces necesitamos que ese material del cual estamos haciendo la herramienta sea también resistente al desgaste. Entonces, el desgaste es precisamente ese deterioro que sufren las piezas mecánicas debido al efecto de una acción continua. En este caso, la acción continua es ejercida por la viruta que está siendo desplazada. Otra de las características es esta tercera. Es que la dureza debe mantenerse en una condición que se llama al rojo. ¿Cómo así al rojo? Esencialmente lo que vamos a tener allí es un calentamiento producto de la fricción. Esa fricción entonces hará que la estructura del material o de los materiales que están siendo calentados pueda modificarse. Y en algunos materiales en particular, ese calentamiento viene acompañado de una reducción de las propiedades mecánicas. ¿Cómo así que reducción de las propiedades mecánicas? Los materiales pueden ya no ser tan resistentes. Pueden ya no ser soportar tan bien las cargas. Entonces, si ese material sufre ese reblandecimiento, es posible que falle. De pronto lo podemos asociar y lo podemos comparar, por ejemplo, con procesos que ustedes tal vez han visto, no sé si en la vida real, pero tal vez con toda seguridad lo han visto en la televisión o en las películas. Y es el proceso, por ejemplo, con el cual se hacían las cerraduras o con el cual se hacían las herramientas antiguamente. Y que consistía en tomar las piezas de hierro o las piezas de algún tipo de acero, calentarlas y luego por medio de la deformación plástica a punta de golpes, esencialmente, le modificaban la geometría. Entonces, ese tipo de configuración o esa característica particular del acero, de hacerse más blando cuando se calienta, que permite modificarle la forma, es una de las características que debemos evitar en una herramienta de corte. O sea, ahí ya, una vez llegue a altas temperaturas, la idea es que se conserve sus propiedades de dureza o que su disminución, por lo menos, no sea considerable para que no sea degradada por el corte. Por último, tenemos la cuarta propiedad que esperamos de un material de corte y es que pueda resistir el impacto. Esa resistencia al impacto recibe el nombre de tenacidad. Entonces, cuando hablamos de los materiales y de sus propiedades, vamos a tener dos tipos de materiales, materiales que son tenaces y materiales que son frágiles, son características opuestas. Los materiales tenaces son capaces de soportar el impacto sin fracturarse, mientras que un material frágil, una vez sometido al impacto, se va a romper. Esa es la característica. Luego, cuando hablemos de los materiales, pues vamos a tener ejemplos claros de esto, pero de una vez les puedo adelantar un poco. Todos han visto que, por ejemplo, si se nos cae una olla en la cocina, esa olla que está hecha de aluminio, puede ser de acero, en el peor de los casos, pues va a tener una bolladura, va a tener una región donde el material queda deformado después de que se cae. Pero si lo que ocurre es con una taza de cerámica, esa taza de cerámica posiblemente no resista el impacto, sino que se fractura. Entonces, allí tenemos un ejemplo muy contundente de que es un material que es tenaz, que sería el caso de la olla, resiste el impacto, pero no se rompe, contra un material que una vez lo hemos sometido a impactos, pues sí se puede fracturar, que sería el caso de la taza. Juan, la idea es que ningún material llegue al rojo, y en ese caso, ¿qué hacemos si llega? No, la idea es que los materiales pueden incluso llegar al rojo. La idea es que un material de corte, dependiendo de las condiciones con las cuales estamos cortando, puede llegar incluso a esa temperatura, o puede llegar a muy altas temperaturas. Lo que nos preocupa a nosotros es que no pierda las propiedades. Entonces, ¿qué es lo que el fabricante del material o el fabricante de la herramienta de corte debe garantizar? Debe garantizar que cuando se someta a esas temperaturas, se conserven las propiedades de la herramienta como tal. Si llega o no llega a la temperatura de corte, pues, o a una temperatura mucho más elevada, pues no pasa, no debería suceder nada en principio. Pero entonces, esto es lo que precisamente vamos a discutir en este momento. Hay una serie de parámetros, una serie de una receta que nos va a permitir a nosotros, dependiendo de una serie de condiciones, saber cómo debemos hacer el corte de un material para que sean, para no pasarnos, no excedernos de las condiciones óptimas, para no esforzar el material de la herramienta más allá de lo que está diseñado, para garantizar que vamos a obtener el mejor acabado superficial de la pieza, para optimizar lo que tiene que ver con la eficiencia, etc. Y eso se conoce como los parámetros de corte. Acá están señalados, esencialmente, tres de los parámetros de corte principales. ¿Qué cuáles son? Uno se llama la velocidad de corte. En el caso, por ejemplo, del torneado, en el caso del torneado hablaremos de velocidad de corte como una relación que es directamente proporcional a la velocidad a la cual la pieza está girando. Porque en el torno, quien gira es la pieza. Entonces, ese es el parámetro que podemos controlar en los, digamos, en la selección, los parámetros de operación de un torno, uno puede seleccionar a qué velocidad quiere que gire el eje de la máquina. Entonces, esa velocidad está directamente relacionada con la velocidad de corte. Ya vamos a mencionar, ya vamos a hablar un poco más en detalle de qué significa esto. Otro de los parámetros es la profundidad. Es decir, qué tanto material estamos removiendo en una, o sea, qué tanto material estaremos removiendo con respecto, digamos, a la superficie original. Entonces, esta era mi superficie original y esta es mi nueva superficie. Entonces, la profundidad me dice qué tanto estoy penetrando en la pieza para remover el material. Y, por último, tenemos el avance. Y el avance va a estar relacionado con cuánto se está desplazando la herramienta en esta dirección por cada giro que la máquina está dando, por cada giro que la pieza va dando. Entonces, esos serían los tres parámetros principales. Adicionalmente, otro parámetro que se puede considerar un parámetro de corte tiene que ver con el uso de lubricantes o refrigerantes y con qué velocidad, por ejemplo, se va a bombear ese fluido de corte. Como vimos en la clase anterior, los fluidos de corte benefician en muchas ocasiones el corte. Hacen que los esfuerzos de corte sean menores, modificando ese ángulo de corte, ¿cierto? El ángulo en el cual las virutas se empiezan a desprender. También ayuda a mantener las temperaturas bajas. Finalmente, es un fluido que está siendo inyectado allí y entonces le remueve energía térmica a las piezas. Y por último, también ayuda a remover las virutas. O sea, es una serie de ventajas que, por ejemplo, tener un fluido de corte nos va a ayudar a obtener mejores piezas. Entonces, esas serían como las condiciones. Estas tres que estamos dando aquí, más la utilización de un fluido de corte. Bien, vamos a hacer una pausa entonces para que continuemos en cinco minutos. Muy bien, entonces con estos parámetros de corte que tenemos allí, vamos a mirar un poco en las operaciones o en los procesos con los cuales nos vamos a enfrentar. ¿Cómo determinaríamos esos parámetros de corte? ¿Cómo vamos a, esencialmente, entender qué es lo que está pasando al momento de realizar la operación que vamos a realizar? Entonces, el primero de ellos es la velocidad de corte. Como vemos allí, esa velocidad de corte, lo que nos está indicando es, esencialmente, esa velocidad relativa entre el filo de la herramienta y la pieza. Entonces, tenemos allí los tres casos de los tres procesos convencionales. El fresado, allí observamos que usualmente la velocidad de corte es constante. En el taladrado también es usualmente constante. Y en el caso del torneado, es usualmente cambiante. ¿Cómo así? Vamos a mirar por qué. Si nosotros hacemos o tratamos de visualizar qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que la velocidad de corte es esa velocidad relativa, vamos a imaginarnos el proceso de fresado. Para eso, supongamos que vamos a fresar una pieza, o que tenemos esta pieza aquí, en la cual tenemos una herramienta de corte, supongamos una herramienta de corte horizontal. Vemos que la herramienta está orientada de esta manera. Sus filos de corte pueden estar así. Y la pieza está realizando una rotación. Simplemente se está desplazando en esta dirección para realizar el corte. Sería como en esta dirección. Recuerden que en el caso de las herramientas de corte, no nos va a interesar esencialmente si el desplazamiento lo está haciendo la herramienta o la pieza, sino va a depender del movimiento relativo entre ellas. Es decir, eso que les acabo de mostrar de la herramienta desplazándose, podría perfectamente entenderse si nosotros consideramos la pieza moviéndose, que es usualmente lo que pasa más comúnmente, ¿cierto? La pieza está sin mecanizar y empieza a moverse. ¿Sí? Y la herramienta está girando en ese momento removiendo material. Eso es lo que vamos a considerar. En este caso, por ejemplo, observen que la velocidad de corte será entonces la velocidad que la pieza, vamos a dibujar nuevamente un zoom de esa pieza, de esa región de corte, y vamos a dibujar por acá un filo de la herramienta. Ponerlo como lo pintamos acá. ¿Sí? Digamos que esto es uno de los filos de la herramienta. Por acá vamos a tener el centro de la herramienta. Si nosotros observamos, aquí vamos a tener un diámetro, perdón, el radio de la herramienta. La herramienta está rotando en esta dirección. Podemos entonces definir esa velocidad de corte como la velocidad tangencial que está sufriendo o que va a experimentar ese punto de contacto. Entonces, sabemos también que la velocidad será un vector ponerlo por aquí perpendicular al punto de corte, perpendicular al radio de la herramienta en esa posición de contacto. Entonces, ese es el radio de la herramienta, R. Por acá tenemos la velocidad de rotación de la herramienta. Y acá tenemos la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial miren que no es otra cosa que omega por R. ¿Qué característica importante hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado con esto de la velocidad tangencial? Como les he insistido, es importante tener una concordancia dimensional. entonces, en este caso, esta velocidad, las unidades en las que está dada serían unidades de rotación, unidades angulares, que son los radianes, que en realidad no son unas unidades como tal, sino un desplazamiento. Y acá vamos a tener la unidad de tiempo. Entonces, la velocidad angular estará dada en radianes por segundo. Mientras que, en el caso del radio, tendremos unidades de metro. De tal suerte que las unidades que vamos a tener acá, pues, sí van a ser efectivamente unidades de velocidad, metros por segundo. Esto considerando simplemente el sistema internacional. Sin embargo, la velocidad de corte convencionalmente se va a emplear o las unidades que vamos a utilizar para la velocidad de corte van a ser las siguientes. Van a ser metros por minuto. Entonces, acá tenemos que hacer una conversión. Y la conversión es de tal manera que podamos convertir esa velocidad de corte o esa velocidad tangencial más bien en estas nuevas unidades. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a tener en cuenta el diámetro de la herramienta y ahora no lo vamos a expresar en términos de metro. Vamos a tener en cuenta ahora la rotación. No la vamos a expresar en términos de radianes por segundo, sino del parámetro que podemos controlar en la máquina, que son las revoluciones por minuto. Entonces, vamos a encontrar aquí o vamos a expresar esto en términos de un parámetro que vamos a llamar n, que es la velocidad rotacional en revoluciones por minuto. y nuevamente aquí vamos a tener claro que lo que son unidades acá son realmente los minutos. Las revoluciones son simplemente una manera de expresar el desplazamiento rotacional que vamos a tener allí. Eso es lo que también comúnmente conocemos como rpms. Entonces, la velocidad de corte la vamos a expresar entonces como para poder hacer la conversión entre una y otra como pi por d por n donde vamos a expresar el diámetro en términos este sería el diámetro lo vamos a expresar en metros y estas las vamos a expresar en rpms y de esta manera vamos a obtener esa unidad de o esas unidades de la velocidad de corte en metros por minuto. Entonces, es para que tengamos esto en cuenta. Listo. Bien. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces? Como les decía, si nosotros consideramos el proceso de fresado miren que el diámetro o el radio está dictaminado precisamente por el radio de la herramienta de corte. Acá vamos a tener mi herramienta de corte cuyo diámetro en el cual están desarrollándose esos filos o el diámetro que vamos a tener por acá con respecto a la rotación no va a estar cambiando considerablemente durante el proceso en el cual se está dando el corte y entonces por lo tanto o por esas razones que decimos que el corte o que la velocidad de corte en el fresado es usualmente constante. Lo mismo pasa con el caso del taladrado. Si nosotros miramos el taladrado vamos a tener una pieza vamos a poner por aquí una pieza que estemos perforando y por acá tendríamos la herramienta de corte que es la broca con sus canales de desalojo de la viruta y sus filos de corte van a estar ubicados en dónde en esta región de la parte inferior. Acá en esta zona es donde van a estar los filos de corte. ¿Con qué radio vamos a trabajar entonces? Si este es el eje de la herramienta el radio estará dado por la máxima distancia que vamos a tener con respecto al eje. Este sería mi R. Y el diámetro con el cual debemos hacer el cálculo es precisamente ese mismo diámetro de la herramienta. Este sería D. Entonces nuevamente la velocidad de corte no va a ser otra que la velocidad tangencial en este punto de acá en este punto extremo. Entonces aquí la velocidad de corte también la podemos calcular como pi por D donde D corresponderá a este diámetro por N siendo N la velocidad rotacional con la que esté girando esa herramienta. Nuevamente en el caso de la broca la idea es que el diámetro no está cambiando cuando estamos perforando y entonces ese parámetro de velocidad de corte también permanece constante. Para el caso del torneado miren que dijimos que usualmente está cambiando. ¿Por qué razón? Porque ahora la pieza si tenemos acá esta pieza y estamos torneándola la pieza es la que está girando porque está el eje de rotación y está girando entonces puede estar girando en esta dirección acá tenemos entonces la velocidad rotacional y la herramienta de corte la vamos a ubicar por acá supongamos que ese es el buriel con el que estoy cortando aquí con sus ángulos etc. Permítanme borro este pedacito para que la herramienta para que podamos visualizar que es lo que estamos cortando aquí tenemos el corte entonces el filo de corte suponiendo que esta sea la zona que está afilada de tal manera que corte el filo de corte estará en contacto desde este punto hasta este punto toda esta región que tenemos aquí es la región que va a estar en corte cuál será la velocidad relativa de una pieza con respecto o de la pieza con respecto a la herramienta esa velocidad relativa pues dependerá entonces del radio de la herramienta perdón del radio de la pieza y resulta que por acá pues ese es el punto más cercano de contacto entonces vamos a tener un radio 1 pero en el punto más alejado del contacto vamos a tener un radio 2 entonces hay una región donde la velocidad tangencial es variable cierto si yo hago si yo tengo en cuenta cuánto es la velocidad tangencial allí claramente puedo verificar que la velocidad tangencial en este punto 2 es mayor que la velocidad tangencial en el punto 1 entonces cuál debemos considerar la que debemos considerar para hacer el proceso o la operación y determinar la velocidad de corte es precisamente esta de aquí esta velocidad tangencial pongamos eso un poquito más decente esta es la que vamos a considerar para la velocidad de corte entonces en el caso del torneado la velocidad de corte la expresaremos entonces como nuevamente pi por el diámetro inicial y por la velocidad de rotación entonces nuevamente o de esta manera podemos determinar cuál sería la velocidad con la que con la que debemos operar ahora qué es lo importante o para qué nos sirve esto porque ven en el momento en que vamos a fabricar la pieza yo conozco esta información yo conozco el diámetro inicial de la pieza en este caso yo conozco el diámetro que sería el diámetro de la broca en este caso conozco el diámetro de la fresa ¿sí? entonces en cualquiera de los casos yo conozco los diámetros me queda entonces como incógnita ¿qué? me queda como incógnita determinar cuál es la velocidad de corte y cuál es la velocidad de rotación entonces en el caso del torno seleccionamos la velocidad de rotación del torno de acuerdo a la velocidad de corte que queremos obtener entonces la literatura nos presenta unas tablas donde nos dice si usted va a trabajar con cierto material de herramienta entonces vamos a tener material de la herramienta en un listado y acá vamos a tener material de corte material a cortar en otro listado entonces simplemente lo que vamos a hacer es encontrar para un determinado material de herramienta y un determinado material que voy a cortar cuál es el rango de velocidades de corte más adecuado entonces esto va a ser una tabla que me va a decir estas las velocidades de corte y van a estar entre un valor mínimo y un valor máximo y debemos entonces seleccionar esos parámetros o ese parámetro de velocidad de corte y con ella vamos a ser capaces de encontrar esta que es la que podemos ajustar en cada una de nuestras máquinas la velocidad de rotación de la pieza o de la herramienta inquietudes preguntas con respecto a este a este cálculo que necesitamos hacer para determinar las condiciones del corte bueno hola o sea que mientras uno va cortando la pieza o sea le va disminuyendo el diámetro cada vez que pasa eso hay que cambiar la velocidad dependiendo del cambio porque a ver resulta por ejemplo que en el torneado como estos son unos parámetros mínimos y máximos recomendados suele ser o suele suceder que al hacer los pasadas y disminuir el diámetro en la pieza estemos todavía estemos todavía dentro del rango de velocidad de corte o sea como es un rango no es que sea un valor exacto es un rango recomendado después que se obtengan unas condiciones de corte adecuadas cuando los cambios de diámetro son muy abruptos entonces es posible que a medida que vamos progresando en el mecanizado si sea necesario ir modificando la velocidad de rotación particularmente las máquinas que son hechas con o que son controladas numéricamente las máquinas de control numérico que generan un código y un programa lo que ellas hacen es tienen la capacidad de ir modificando la velocidad de rotación de la herramienta o de la pieza conforme se va mecanizando o se va realizando la acción de corte entonces en una primera pasada lo hacen con una velocidad o a medida incluso que van haciendo digamos una acción de corte van incrementando la velocidad que es esencialmente lo que lo que se necesitaría para mantenerse dentro del rango de velocidades de corte adecuadas entonces digamos que en este caso que les presenté acá si la herramienta simplemente se está desplazando en esta dirección cierto una dirección paralela al eje de rotación el material que estamos removiendo siempre va a tener como estas dos mismas velocidades que acabamos de presentar aquí esta velocidad máxima y esta velocidad mínima pero si tuviéramos la situación en la cual nosotros partimos de un material ese material está rotando por aquí está rotando y la herramienta de corte lo que está haciendo es esta operación digamos que está desplazándose perpendicularmente entonces en el primer punto de contacto pues la velocidad de corte va a ser muy alta pero a medida que este vaya avanzando que la herramienta se va desplazando digamos que acá tengo mi herramienta y la voy me viene sin el filo vamos a hacer una cosa vamos a poner la herramienta antes para que me quede completa dámelo por aquí digamos que esta es la herramienta de corte y lo que estoy haciendo es lo siguiente me voy desplazando en esta dirección en este punto pues sería la máxima velocidad de contacto pero a medida que voy ingresando 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 la velocidad de corte pues se va a hacer cada vez más pequeñita porque el radio se va a ir disminuyendo entonces en esa situación se hace necesario que para mantenerse dentro de del régimen de velocidad de corte adecuada esta velocidad de rotación vaya incrementando entonces a n tiene que ir variando en una máquina convencional no podríamos garantizar eso pero en una máquina de control numérico el programa puede ir controlando la velocidad de giro de la pieza de tal manera que a medida que la herramienta se va desplazando yo pueda garantizar que si tengo una velocidad de corte entre los parámetros de los parámetros precisos ¿sí? Alexander está preguntando ¿por qué se llama fresadora? no sé no sé la verdad es una de esas preguntas absolutamente o sea de esos términos que no conozco lo más simpático de todo es que por ejemplo en inglés la pieza perdón la máquina se llama milling machine o máquina esto se traduciría la mejor traducción que existe es molino o máquina de molienda ¿en qué se parece a una máquina o a un molino? tampoco no tiene como sentido pero bueno eso es una nota nota al margen en español la llamaremos fresadora y a la herramienta de corte la llamamos la fresa en inglés milling machine y a la y a la herramienta la llamaremos simplemente milling esta es la herramienta y esta es la máquina bien vamos entonces a hablar un poco de esta característica y es a ver aquí y es esencialmente cuáles son los materiales que se suponen deben considerarse para tener en cuenta o para hacer herramientas de corte estos que tenemos allí listados son los los más comunes los que están incluso en azul son los que comercialmente se encuentran de manera más fácil los otros también existen y también se pueden conseguir pues pero pero el mercado digamos que no no tiende a tener un amplio uso de ellos el primero de ellos ya se los había mencionado en la clase anterior es el acero de alta velocidad o acero rápido que se abrevia como hss o high speed steel los otros son los carburos cementados y los carburos recubiertos adicional a eso tenemos cerámicos tenemos cermets tenemos diamante y tenemos un material que se llama el nitrudo de boro cúbico policristalino estos materiales que tenemos allí entonces vamos a hablar un poquito de ellos el más común que nos vamos a encontrar en una gran variedad de herramientas de corte especialmente en el área metal mecánica es el acero rápido porque es el material más común esencialmente por facilidad de fabricación por buenas prestaciones por versatilidad es muy versátil para hacer muchas cosas entonces como les había dicho también en la clase pasada el acero es una aleación o una mezcla de elementos en particular hierro con carbono pero a esta a este tipo de aceros en particular les añaden unos elementos aleantes cuáles son los elementos aleantes más comunes el toxteno el cromo el vanadio y el molibdeno y también el cobalto el tipo de mezclas es casi que un secreto de cada fabricante entonces ellos le dicen a uno términos generales cuáles son los componentes pero digamos que no van a especificar muy bien o no nos van a decir exactamente cuál es la composición con base en esto pues existen dos tipos de aceros rápidos los aceros de clase M y los de clase T y esa M y esa T hacen referencia hacia el aleante principal es el molibdeno y entonces son los de clase M o el toxteno o volframio y son los de clase T en todos los casos vamos a tener esta adición del elemento de cobalto y ese cobalto lo que va a hacer es incrementar precisamente esa característica que les había dicho y es esa resistencia al rojo o sea mantener las capacidades de corte aún cuando estamos a alta temperatura generada por esa fricción ¿qué importancia tiene el el acero rápido? pues que esencialmente antes de que de que se desarrollara esta aleación el único material que tenía una dureza digamos semejante o una dureza capaz de de fabricar o de servir como herramienta de corte aún una gran variedad de materiales era el acero común o sea la simple aleación entre hierro y carbono con ello pues con el acero sencillo se lograban pues velocidades de corte del orden de 4 o 5 metros por minuto sin embargo cuando se desarrolló el acero rápido esas velocidades de corte se incrementaron entre 5 a 6 7 veces y se lograron velocidades de corte en este rango que vemos acá velocidades de corte entre 20 y 30 metros por minuto incrementar la velocidad de corte implica una cosa bastante bastante sencilla esencialmente si yo logro incrementar la velocidad de corte puedo remover más cantidad de material en el mismo tiempo entonces cuando estamos hablando de productividad estoy fabricando estoy removiendo el exceso de material de un de un material o de una pieza para fabricar lo que yo necesito fabricar en menos tiempo y entonces puedo fabricar una mayor cantidad de piezas y eso digamos que fue una de las grandes revoluciones que tuvo el acero rápido vamos a hacer nuestra pausa y continuamos en 5 minutos bueno entonces les mencionaba que además de los materiales de los cuales están fabricadas estas aleaciones o instalaciones en particular del acero rápido una de las características o de la importancia que tiene el acero rápido como material de corte es que se puede conformar en diferentes geometrías entonces acá en la parte de la imagen de la derecha en la parte superior ustedes encuentran las herramientas de corte típicas del torre algunas de ellas afiladas con diferentes características por ejemplo la segunda es simplemente el material antes de ser afilado acá al lado de la izquierda ustedes encuentran una herramienta una herramienta que tiene un filo de corte adecuado para ser tronzado esta puede ser una herramienta con un corte a izquierdas esta puede ser una herramienta con un corte a derechas y en la parte inferior encuentran otro tipo de herramientas que ya no están diseñadas para ser afiladas por el usuario las de aquí si son para ser afiladas por el usuario estas ya vienen afiladas por parte del fabricante y son las herramientas que utilizaríamos en la fresadora estas serían las diferentes tipos de fresas fresas que pueden tener geometrías como ustedes ven allí de una complejidad bastante intrincada tenemos fresas de múltiples filos ciertas herramientas de corte en este caso por ejemplo tenemos 6 filos de corte esta tiene 4 filos de corte ambas tienen la característica de ser herramientas de corte recto es decir la parte del extremo de la herramienta es plana mientras que las otras 2 que tenemos aquí tienen solamente 2 filos de corte pero tienen una característica y es que su punta es redondeada entonces permite que en el momento de realizar el corte no me quede una superficie en ángulo sino que me quede un ligero redondeo estas herramientas son de un uso bastante extenso en el mecanizado con CNC porque es posible entonces realizar y poder controlar la posición de la herramienta de tal manera que obtengamos una geometría tridimensional ¿cierto? podemos variar la posición de la herramienta con respecto a la pieza de un modo mucho más amplio y aquí finalmente otra herramienta otra herramienta otra fresa con el extremo plano con 4 tilos de corte miremos aquí en la siguiente imagen una serie de herramientas también afiladas para torno con diferentes características de afilado por ejemplo esta tiene un corte que es principalmente para realizar corte a derechas esta de aquí miren que se llama una herramienta de acabado si ustedes recuerdan en la clase anterior hablamos de el radio de la nariz esta miren que tiene un radio de nariz bastante ampliado y entonces esos radios de narices que son tan amplios me van a garantizar o me van a permitir tener acabos superficiales mejor este por ejemplo está afilada para hacer corte o para hacer tronzado es decir la herramienta se va a mover perpendicular al eje de rotación y esta es bien particular miren que esta tiene dos dos filos dos bordes afilados pero con una característica y es que esos dos bordes afilados forman 60 grados entre sí y esa característica me permite entonces que con los parámetros de corte y con los desplazamientos adecuados sea posible fabricar con ellas roscas sobre un cilindro o sea fabricar una hélice y hacer una rosca externa entonces esta es una herramienta de roscado así como está afilada acá en la parte inferior pues tenemos una serie de herramientas afiladas con diferentes geometrías con diferentes características ustedes se podrán dar cuenta por ejemplo esta esta tiene un cuellito y ese cuellito entonces me permite precisamente evitar o introducir la herramienta de tal manera que evite mecanizar la pieza en esta región entonces hace alcanza digamos regiones que no podría alcanzar si tuviera todo este este material de acá entonces todas estas herramientas que ustedes ven acá son afiladas manualmente o incluso en algunas ocasiones pues pueden ser afilados asistidos con algún tipo de máquina que garantice la orientación de los ángulos en el día que tengan la práctica ustedes van a afilar la herramienta con un esmeril pero van a ver que también en el laboratorio por ejemplo contamos con una máquina que nos permite hacer afilado en el caso que sea requerido tener un afilado con ángulos exactos con ángulos precisos les voy a mostrar aquí un video a ver yo creo que es más fácil porque no van a poder esa máquina para afilar es solamente para afilar fresas o también buriles es una máquina universal de afilado podemos afilar fresas podemos afilar buriles brocas también digamos que es otra de las herramientas que hemos afilado allí con bastante frecuencia bien permítanme entonces les presento este este video es posible que no vayan a escuchar el sonido ¿cierto que no? ¿escuchan el sonido? ¿cierto que no? no no bueno permítanme yo miro a ver si puedo encontrar el el vínculo Juan en el lab hay plantillas para las herramientas de corte de esa regla porque pues yo me vi un video de afilado de herramientas de corte y tienen una plantilla en donde se le introduce la plantilla justo en el ángulo de 60 con la 1 o vierce en el caso si tenemos una de esas galgas se conoce como galga una galga para para garantizarla el ángulo cuando se está afilando una herramienta para hacer para hacer corte de roscas si tenemos una allí en el en el laboratorio e incluso creo que tenemos una de de otro tipo de roscas especiales que se llaman las roscas las roscas de tornillos de potencia cierto bryan si tenemos tenemos esas galgas para buriles de roscado roscado pues no normal y roscado para tornillos de potencia lo que no tenemos son galgas para para los buriles que vamos a afilar eso sí esos ángulos los vamos a determinar es a través de los coniúmetros perfecto bueno entonces este vídeo cuando creo que suena el audio si comparte una pestaña pero es que a ver espérate entonces que no sé porque tengo tengo el vídeo embebido en el así pronto esto me deja hacerlo así allí deben estar visualizando ustedes la presentación también cierto me dicen si escuchan el audio no demonios bueno vamos a hacer de cuenta como no bueno les voy a ir haciendo la descripción del vídeo más bien y entonces lo que hacemos creo que ese vídeo ya está en el en el classroom pero voy a verificarlo permítanme un segundo herramientas de corte recursos audiovisuales no ese no está ahí claro preciso bueno ahora después de la clase lo busco y lo monto allí como herramienta para que ustedes lo puedan escuchar por ahora lo que vamos a hacer es entonces hacer la descripción de lo que tenemos allí aquí esencialmente nos están contando cómo estas herramientas de corte se van a fabricar y que son esencialmente las herramientas con las cuales se pueden fabricar piezas de muy diversas geometrías y entonces empiezan a contar cómo cómo emplean barras de acero de un cierto de una cierta aleación que se cortan inicialmente de una longitud particular y se lavan en proceso para remover todas las impurezas externas aquí ustedes observan cómo le van dando la forma geométrica por medio de procesos de mecanizado entonces para poder realizar eso en este momento el material del cual están hechas esas herramientas es un material que tiene unas características de dureza ligeramente inferiores con el fin de poderse mecanizar fácilmente luego viene otro proceso en el cual se hacen el corte de esas ranuras de esas hélices que son finalmente las que van a permitir la evacuación de la viruta cuando se esté haciendo o cuando ellas estén trabajando removiendo material aquí ustedes observan que el corte es un corte asistido por computador y además en el cual la herramienta de corte está en todo momento siendo refrigerada por un fluido de corte toda esta región que vemos acá en la forma de hélices es todo el borde de corte Juan de que material será esa herramienta que está cortando esa fresa es posible que sea de carburo es posible que sea un material más duro que el que se emplea para cortar la pieza como tal entonces observen que allí por ejemplo se hace se hace una remoción de material para obtener la geometría esa es una de las características importantes del acero rápido y es que se puede entonces fabricar en geometrías muy diversas ¿sí? aquí este proceso que estamos viendo acá se conoce como el proceso de tratamientos térmicos y lo que están haciendo es introduciéndolo a una alta temperatura para modificar la estructura y luego lo introducen en un baño para generar un cambio estructural que sea permanente posiblemente este tipo de procesos ustedes lo han observado también si nos volvemos a los procesos de forja en los cuales después de que fabricaban y tenían la herramienta de la geometría adecuada llegaban y la introducían en un baño de un líquido ¿cierto? ese líquido puede ser agua puede ser algún tipo de aceite con el fin de que se enfriara rápidamente esos procesos de enfriado rápido modifican y de alguna manera alteran la geometría cristalina de los materiales y por lo general lo que se logra con eso es obtener una mayor dureza si en este caso después de que hicieron esos baños que el video menciona son unos baños que se realizan en unas sales especiales hacen un segundo proceso de calentamiento y ese calentamiento es empleando estas bobinas que vemos acá esas bobinas por allí pasa una corriente eléctrica de alta frecuencia que lo que hace es generar un calentamiento en la superficie quienes ya vieron física, electricidad y magnetismo de pronto tienen algo de conocimiento de eso quienes apenas están viendo el curso hacia el final del curso es que se mencionan estos temas de inducción pero miren que es uno de los procesos que una de las aplicaciones del electromagnetismo entonces en este caso por ejemplo están calentando la superficie de la pieza con el fin de también de garantizar el endurecimiento a los niveles adecuados y observen que eso lo hacen justo después de que ya tienen la geometría de la pieza completamente conformada o sea después de que ya han hecho toda la remoción de material porque ya lo único que hacía falta después es hacer un afilado y darle digamos el toque final a la pieza así en este caso por ejemplo están afilando o están puliendo el extremo de la pieza con respecto a un a un disco de diamante de una punta de un aglomerado de diamante para poder remover el exceso y garantizar dimensionalmente el tamaño si ustedes observaron parte del proceso también es un aseguramiento metrológico es garantizar la medición miren allí tienen un un comparador de carátula con cinco posiciones decimales esos esto creo son pulgadas entonces este comparador de carátula por ejemplo mide diez milésimas y mide hasta la mitad de una diez milésima o sea hasta cinco o cien milésimas de pulgadas puede medir este instrumento de calibración y observen entonces que simplemente es un el vástago que se desplaza y realiza la medición ya este simplemente es un proceso automático de afilado o de pulido de la herramienta en la que se utilizan materiales abrasivos en un baño también para garantizar que no se vaya a realizar un calentamiento excesivo y aquí por último ya es el afinado digamos del del borde de corte donde ese disco afila uno por uno los los filos de la herramienta y eso para cada una de las herramientas entonces ustedes verán se imaginarán una herramienta de estas pues por todos los procesos que involucra va a tener un costo elevado entonces es por esa razón pues que al momento de operar con ellas es importante es importante tener cuidados para no para no quebrarlas miren por ejemplo este este proceso adicional miren esta esta herramienta de corte este proceso que estamos viendo acá aquí esta es una una punta palpadora y en su extremo tiene un un diamante que está afilado en forma de cono que es lo que hace esa punta palpadora se va desplazando por la superficie y cualquier irregularidad que detecte se va a traducir en una señal eléctrica y esa señal eléctrica entonces me va a indicar que también está el acabado de la superficie entonces una una empresa digamos de fabricación de herramientas de corte tiene una gran cantidad de instrumentos no solamente para tener para asegurar digamos el material del cual está hecha la herramienta sino que la geometría los sacados superficiales las durezas todo tengan cumplan con las especificaciones que están que están indicándose cierto bien inquietos con respecto a ese video no yo creo que no hay inquietudes listo bueno que buena que sumergien para el tratamiento térmico inicialmente hacen unos baños de sales esas sales son por lo general de digamos disoluciones de cianuro ya que el cianuro de pronto si ustedes conocen un poquito de la química es una mezcla o un compuesto que tiene enlaces entre carbono y nitrógeno una de las características o de las particularidades del acero que como les decía es una aleación entre hierro y carbono es que el el carbono es capaz de migrar hacia adentro del material hacia adentro de la superficie del material y entre mayor cantidad de carbono tenga el acero mayor es la la dureza que se alcanza eso por un lado por otro lado el nitruro también tiene características que mejoran las condiciones o las propiedades mecánicas del acero entonces el cianuro tiene la ventaja de tener los dos componentes tiene carbono y tiene nitrógeno entonces es capaz de hacer dos procesos particulares uno que se conoce como carburación que es incrementar la cantidad de carbono y otro que se conoce como nitruración y en ambos casos se mejoran las propiedades del material solo que para lograr esa difusión esa penetración de esos materiales en el acero es necesario hacerlo a muy altas temperaturas lo hacen a 600 700 grados centígrados y el tiempo de sumer de sumergido la herramienta debe ser relativamente corta depende eso nuevamente es de esos digamos secretos industriales que las empresas no dicen cuánto tiempo cuánto tiempo exacto se requiere para obtener ciertas propiedades porque porque como en todo pues esas empresas invierten en investigación de tal manera que sus procesos sean óptimos que se logre como un balance entre eficiencia de producción de la herramienta buenas condiciones y propiedades mecánicas de la misma pero que también sea rentable o sea que no se tengan que quedar allí no sé una semana con las piezas sumergidas para que se endurezcan lo suficiente entonces por ejemplo no eso no te lo van a decir las empresas algo que no vi en el video fue como que una prueba de dureza de las fresas o de las herramientas de corte eso generalmente tampoco lo hacen o sí sí en general se hace lo que pasa es que las pruebas de dureza como vamos a ver más adelante cuando hablamos de materiales son por lo general ensayos que entran dentro de la categoría de ensayos destructivos porque dejan marcas en las piezas entonces lo que hacen las las compañías o las los fabricantes es hacer un muestreo estadístico y decir bueno de este lote de 10 mil herramientas de corte que fabricamos sacamos 50 y esas 50 les hacemos los ensayos y si esas 50 entonces pasan las 10 mil pasan entonces por eso posiblemente no lo muestran así detalladamente pero es parte de si digamos rutinaria de los controles de calidad de una empresa que fabrique herramientas listo bien acá tenemos una tabla que ustedes me disculparán lo borrosa yo la amplio un poquito para que se vea un poquito mejor y me quito de acá en esta tabla que no he podido encontrar una tabla un poco mejor ustedes van a encontrar una designación por grupos de acero rápidos o sea de de aleaciones acá tenemos el grupo 1 que son los grupos o la categoría de propósito general de corte el grupo 2 tiene unas características superiores de resistencia al desgaste el grupo el grupo 3 de alta resistencia y dureza al rojo y el grupo 4 se conoce como las super acero rápidos que características tienen cada uno si ustedes observan aparecen M y T son esencialmente los grupos de los que les hablé para los casos de los encerramientos de acero rápido las que están fundamentalmente con molibdeno y las que están con tuxteno observen que en ambos casos el material cierto va a tener o sea tanto en los M como los T vamos a tener algún contenido de tuxteno esto es carbono tuxteno molibdeno cromo vanadio y cobalto en este caso por ejemplo miren que los del grupo M tienen contenido de molibdeno relativamente altos mientras que los del grupo T no tienen nada de molibdeno cromo todos tienen alrededor del 4% carbono todos tienen alrededor de entre el punto 7 y el punto 9% y acá encontramos las características de cada uno los resistencia a la oración la resistencia al rojo la tensión venacidad y qué tan fácil es conseguirlo entonces hay unos que ustedes observarán es muy fácil de conseguirlos los que aparecen como muy bueno o excelente son materiales que en el mercado se encuentran con facilidad cuando hablamos de materiales son este tipo de aleaciones el M1 el M2 de hecho no me sorprendería si los aceros que ustedes encuentran para sus buriles vayan a ser M2 es uno de los más comunes y de los que más fácilmente se encuentra en Colombia entonces M2 ustedes ya van a ver que esta es la la composición como tal del material es un material que es bastante bueno para la tenacidad pero que sin embargo pues comparado con otros no es tan bueno para la resistencia al rojo tienes algunos inconvenientes ¿por qué algunos de esos materiales por ejemplo acá aparecen que tienen una facilidad de consecución pobre? porque resulta que algunas de estas aleaciones tienen o fueron desarrolladas y tienen restricción únicamente para uso militar para desarrollo de componentes y maquinaria militar y entonces eso hace que para el público general conseguir este tipo de materiales pues no sea no sea para nada sencillo ¿qué característica tienen esas que son difíciles de conseguir? pues esencialmente tienen muy buena resistencia a la duración tienen muy buena resistencia a la dureza y son relativamente tenaces ¿cierto? son dentro de las que tienen tenacidad media entonces ustedes pensarán pues bueno ¿para qué en la industria militar se necesita eso? si ustedes están pensando en la fabricación del cañón de un arma por ejemplo la resistencia a la duración es vital para que por allí al pasar una al pasar el proyectil de la bala que está siendo disparada pues no degrade o no deteriore rápidamente el material entonces por esa razón no se va a conseguir tan fácilmente un acero como esto un acero tipo M4 ¿listo? bien hagamos nuestra pausa en la próxima diapositiva nos vamos a encontrar una tabla que nos muestra esencialmente los efectos de los diferentes tipos de elementos que estén en las aleaciones de acero con respecto a las propiedades particulares que vamos a lograr entonces aquí podemos observar el carbono el cromo el cobalto el plomo el manganeso el moliteno etcétera todos estos materiales que encontramos acá en la tabla son materiales que pueden hacer parte de las aleaciones de acero de todos los diferentes tipos de aleaciones que podamos encontrar y esto es el efecto que ellas que ellas generan entonces si nos damos cuenta algunas de ellas tienen la característica de aumentar la resistencia a la tensión ya luego vamos a determinar qué es la tensión como tal otras aumentan la dureza la resistencia al desgaste la templabilidad límite elástico pero miren que no todas tienen efectos positivos hay algunas que tienen efectos negativos aquí abajo en la parte inferior de la tabla encontramos unas que dicen se reduce la ductilidad se reduce la tenacidad ¿sí? entonces siempre que tenemos una aleación en particular vamos a encontrarnos con qué va a tener por sus contenidos y su composición algunas características ventajosas y algunas características que pueden ser no tan ventajosas ¿listo? en el caso particular cuando hablamos de acero rápido estamos diciendo que es un tipo de herramienta o es un tipo de material de herramientas más bien que se utiliza cuando vamos a trabajar con herramientas que son delgadas o sea herramientas que son considerablemente más largas que su dimensión transversal en este caso estaríamos hablando herramientas que como por ejemplo las brocas como por ejemplo las fresas son bastante más largas en su longitud que en su diámetro unas herramientas particulares que se conocen como las rimas tal vez ustedes en algún momento las llegaron a escuchar en taller 1 si no las han escuchado pues simplemente son herramientas que permiten garantizar dimensionalmente el tamaño de un agujero cilíndrico también son herramientas que se utilizan cuando los esfuerzos a los cuales está sometida la pieza son esfuerzos de flexión y eso también común encontrar que son materiales que se emplean cuando tenemos geometrías complejas geometrías que tienen filos intrincados o geometrías con con estos canales de evacuación de del material entonces también se emplea cero rápido para ellas cuando la herramienta está sujeta a impactos como lo mencionamos al final de la clase pasada en algunos casos no todos los cortes van a poder ser continuos a otros que van a ser cortes discontinuos y por último también cuando el sistema con el cual estamos sujetando no es lo suficientemente rígido es decir no solamente tiene que ver con el tipo de corte de material que vamos a emplear sino también con la rigidez completa del conjunto con el cual estamos haciendo el corte entonces muchas de estas de las herramientas de corte requieren sistemas completamente rígidos para minimizar la cantidad de vibraciones en el caso de los aceros rápidos tienen un poquito más de tolerancia a esas vibraciones y entonces se pueden emplear en máquinas que no sean tan rígidas por eso nos encontramos que en las herramientas manuales por ejemplo los taladros manuales las sierras manuales todo este tipo de herramientas las herramientas de corte están hechas de acero y ustedes observan que una broca por ejemplo para perforar madera está hecha de un cierto acero no es un material un material exótico simplemente acero porque primero el acero tiene una dureza superior por ejemplo a la madera segundo también se puede adaptar de manera adecuada digamos a los sistemas de soporte de un taladro manual o de una sierra bueno alguna pregunta con respecto al acero rápido para que pasemos a otro tipo de material bien si no hay dudas hablemos del siguiente material es un material que se conoce como el carburo entonces el carburo o carbides vamos a tener varias familias de herramientas que están hechas de carburo entonces vamos a tener el caso de las herramientas en las cuales tenemos una zona una región de corte adherida por medio de un proceso de soldadura al vástago entonces todo este vástago por ejemplo está hecho de un material de baja dureza solamente esta región de acá esta pastillita que ustedes ven aquí es la que va a tener una dureza que es capaz de soportar las acciones de corto entonces esta pastillita está hecha de carburo entonces en este caso está soldada mecánicamente en este caso en todas estas que vemos acá en la parte inferior todas esas pastillitas que vemos de color dorado son herramientas de carburo entonces esas pastillitas están sujetas en este caso por medio de unos tornillos de fijación a este vástago o a los vástagos que tenemos allí que son esa zona o esa parte negra y finalmente vamos a tener también el caso o la situación en el cual vamos a tener herramientas que son completamente hechas de carburo o sea todo su vástago y todos sus filos de corte aquí como lo vemos en esta región de todas estas herramientas de acá son completamente hechas de carburo pero hay diferentes tipos de carburo ¿cierto? esencialmente las herramientas de carburo se fabrican a partir de procesos de pulvimetalismo como así pulvimetalurgia tomamos los materiales que van a generar o a fabricar la pieza como tal en forma de polvo esos materiales se compactan con una alta presión y una vez toman esa presión particular ellos quedan aglomerados en algunos casos se les añade un material aglutinante para que mantengan la forma y luego de que toman esa forma o adquieren esa geometría pasan por un segundo proceso que se conoce como el proceso desinterizado y de ser parte del proceso desinterizado esos polvos reaccionan entre sí y generan una pieza o generan un material de una dureza mucho mayor que la de los polvos individuales el material pulverizado de manera individual entonces con esas reacciones químicas se logra tener un material en forma de carburo de alta dureza características principales con respecto al acero rápido es que pueden trabajar de 3 a 4 veces más rápidos que los aceros rápidos cierto o sea si antes teníamos velocidades de corte hasta del orden de 20 30 metros por minuto observen con carburos simples estos que tenemos aquí abajo podemos lograr velocidades de corte de 40 80 metros por minuto eso es considerablemente una velocidad mayor y ya sabemos la ventaja de tener velocidades de corte más altas cuando hablamos de carburos simples estamos hablando particularmente de una aleación en el cual ya no estamos incluyendo el hierro como material estamos incluyendo simplemente esto de aquí que serían carburos de toxteno como material cerámico y al cual se le añade un porcentaje de cobalto ese material que se obtiene allí es un material que es bastante empleado para para el mecanizado de fundiciones para el mecanizado de lo que se conoce como hierro fundido y también para mecanizar materiales que no sean ferrosos viene que con este no estamos mecanizando acero como tal estamos mecanizando materiales como la fundición de hierro y con materiales que no sean ferrosos que vamos a encontrar además de eso vamos a encontrar otro tipo de carburos que ya van a tener más de un tipo de carburo particular este solamente tiene carburo de toxteno el otro tipo son los carburos compuestos los carburos compuestos ya son una mezcla de varios tipos de carburos carburos de toxteno que tenemos allí carburos de titanio carburos de tantalio y nitruros de titanio esa mezcla o esa receta que tenemos o que que se desarrolló permite mecanizar aceros aceros de muy alta dureza incluso tiene la capacidad de mecanizar acero rápido si queremos fabricar una herramienta de acero rápido como vimos en el video hace un momento muy posiblemente la herramienta de corte tiene que estar hecha de un carburo o de un carburo compuesto ¿qué ventaja tiene? tiene más resistencia a la temperatura pero paga esa mayor resistencia a temperatura con menos resistencia al impacto sin embargo tiene más resistencia a la duración más dureza que el carburo simple y mira las velocidades de corte del orden de 50 a 120 metros por minuto o sea eso es una velocidad de corte que es del orden de 8 veces mayor que lo que se lograba con el acero rápido y 40 veces mayor que lo que se lograba con el acero convencional Juan una pregunta ¿por qué es más ventajoso tener más velocidad de corte? porque puedo remover mayor cantidad de material en menos tiempo esa es la razón ¿es por la eficiencia? es porque es más eficiente exactamente entonces digamos que en términos prácticos tal vez a nosotros que vamos a trabajar fabricando prototipos digamos la eficiencia no nos va a importar al extremo de por ejemplo la producción de una industria donde cierto fabricar mayor cantidad de piezas en menos tiempo si representa digamos la diferencia entre tener ganancias y pérdidas entonces en el caso de una industria eso sí es importante entonces los carburos compuestos digamos que de algún modo han desplazado el uso de herramientas de acero rápido por una serie de ventajas pues no solamente por ventajas como tal del material sino por la rapidez con la que le permite digamos a un operario cambiar la herramienta y no tenerse que preocupar por ejemplo por tener que estar reafilando ¿sí? miren entonces esta nota que está allí esto que les quiero resaltar recalcar el hecho de que podamos emplear herramientas de carburo no solamente requiere o no solamente tiene la ventaja de que podemos cortar más rápido sino que en muchas ocasiones las máquinas convencionales no alcanzan ni siquiera la velocidad recomendada para que las condiciones de corte sean óptimas o sea muchas veces en la industria se ve que digamos los encargados administrativos toman la decisión de decir bueno ya a partir de este momento vamos a conseguir todas las herramientas vamos a hacer nuestras operaciones a partir de herramientas de corte de carburo pensando que van a incrementar la eficiencia pero eso tiene que venir acompañado de una renovación o una repotenciación de los equipos de las máquinas como tal tornos fresaduras taladros etcétera de tal manera que puedan tener máquinas que sean capaces de entregar esas condiciones de velocidad adecuadas para esas condiciones óptimas de corte del carburo y entonces muchas veces se encuentran con la situación en la que no se obtiene el beneficio del carburo sino que se está gastando innecesariamente en herramientas porque la máquina no va a ser capaz de tener la misma o las mismas prestaciones que son requeridas entonces es importante tenerlo en cuenta ¿sí? Existen estos otros tipos de herramientas los que los que les conté tienen un vástago que está hecho en un material suave y sería este material de acá adherido o soldado con un proceso de soldadura esa soldadura recibe un nombre particular se conoce como soldadura fuerte en inglés esa soldadura fuerte recibe el nombre de bracing así como lo ven ustedes aquí B-R-A-Z-I-N-G es diferente es diferente de la soldadura que por ejemplo se puede lograr con arco eléctrico es una soldadura que no utiliza arco eléctrico sino simplemente una fuente de calor diferente y un tipo de aporte y permite garantizar esencialmente que las piezas que se están uniendo no tengan que llegar al punto al punto de fusión entonces esa es la característica principal de la soldadura fuerte que estamos poniéndole un material de aporte pero no estamos llevando al punto de fusión los dos materiales que estamos uniendo qué características tienen esas herramientas de carburos soldados que éstas se van a desafilar con relativamente o con relativa facilidad una vez ellas pierden filo entonces no es fácil reemplazarlas y hay que llevarlas al proceso de reafilado pero como son herramientas que son tan duras no pueden ser afiladas con una piedra de esmeril convencional sino que tienen que ser afiladas con estas piedras de esmeril que son especiales se llaman esmeriles o piedras de de carburo de silicio verde es la el nombre que reciben si no sé si es exactamente porque el color sea verde como tal del material original o simplemente el fabricante añade algún tipo de pigmento para para que se puedan distinguir fácilmente estas piedras de las convencionales pero entonces estas son las piedras adecuadas para hacer el reafilado de estas herramientas de acá yo tengo una pregunta si claro como se diferencia físicamente una herramienta de carburo simple y otra de carburo compuesto el fabricante te lo debe decir digamos que no hay manera así a simple vista de visualizarlo en algunos casos algunas podrán tener digamos algún tipo de referencia cierto algún tipo de marcas que que uno pueda visualizar en el catálogo del fabricante como para poder conocer la composición pero si no te lo dicen es muy difícil pues sin ir a un análisis sin hacer algún tipo de análisis de composición química del material listo bueno entonces este es otro tipo de herramientas que con las que se cuenta en la industria estas de hecho no son bastante tienen más problemas ponen más problemas que las ventajas que se pueden obtener trabajar con ellas una de las desventajas es que afilarlas tienes digamos su problema no es fácil de afilar garantizar los los ángulos todo el tiempo entonces muchas veces opta se opta más bien por trabajar con herramientas de acero rápido que es mucho más fácil de afilar y todo tenemos las herramientas que son fabricadas en carburo pero con recubrimientos o sea no solamente el cuerpo de la herramienta está fabricado en en algún tipo de carburo o en ocasiones incluso pueden ser herramientas que están fabricadas en acero rápido pero a las cuales se les hace un recubrimiento en la superficie ese recubrimiento en la superficie es un recubrimiento bastante delgado lo que se conoce como una película delgada y se deposita por unos procesos que se llaman de deposición química de vapores o de deposición física de vapores esencialmente lo que se hace es tomar la herramienta o el la pieza ya ya fabricada ya con sus ángulos y todo y se introducen unas recámaras donde el vapor de la evaporación de algún tipo de sustancia química se va a depositar por condensación y realiza una reacción química de tal manera que se formen estos recubrimientos que se formen estos óxidos o estos nitruros o estos nitruros en la superficie entonces eso es por medio de deposición química de vapores y hay otros en los cuales se toma una un blanco una superficie o un se conoce si es el nombre técnico un blanco del material original y se bombardea con unas de electrones de tal manera que unas de alta energía de tal manera que se desprendan partículas de ese blanco y se depositen sobre la superficie de la pieza que yo quiero recubrir entonces qué características o qué ventaja tiene eso tiene la ventaja de que la cantidad de de carburo o del recubrimiento que se le hace es bastante pequeña del orden de incluso submicrométricos estamos hablando de unos tamaños de espesor de película muy delgados sin embargo se gana en cuanto a a que se requiere menor cantidad de lubricación ¿por qué? porque estamos de alguna manera por medio de ese recubrimiento suavizando todas las posibles imperfecciones que la pieza que la pieza pueda tener o que la herramienta de corte vaya a tener entonces de esa manera tenemos superficies mucho más terzas con mayor resistencia al desgaste y que pueden ser empleadas entonces para mecanizar para maquinar herramientas o perdón piezas que sean hechas de acero de funciones de hierro materiales no ferrosos entonces estas son muy muy diversas nuevamente los fabricantes de las herramientas tienen sus recetas que están custodiadas pues para para no entregarlas al público en las cuales se puede se pueden encontrar mucha una serie de recubrimientos muy diversos para diferentes tipos de aplicaciones que permiten incrementar la velocidad de corte que permiten trabajar a más altas temperaturas que permiten trabajar por más tiempo ¿cuándo es la película se gasta? esa película se va desgastando si y una vez se desgasta pues simplemente se reemplaza la herramienta aquí ya no tendríamos la opción de hacer reafilado de la herramienta porque finalmente la que le estaba dando sus propiedades digamos adicionales ventajosas era esa película entonces simplemente se desecha la herramienta o se deja como herramienta para procesos que no requieran digamos un mecanizado de materiales de tan alta de tan alta dureza bien con respecto a las herramientas de corte que están ya hechas completamente en cerámicos son materiales o son piezas que se fabrican también por medio de pulver y metalurgia se hacen de varios tipos de compuestos acá por ejemplo algunos de los compuestos más empleados son la alumina o el trióxido de aluminio es un óxido uno de los óxidos de aluminio está el dióxido de titanio el carburo de titanio y el nitruro de silicio ¿qué características tienen esas herramientas de corte cerámicos? los cerámicos tienen la ventaja de ser materiales que soportan las temperaturas con mayor capacidad sin embargo la desventaja que se tiene al trabajar con materiales cerámicos es que la resistencia al impacto se disminuye bastante drásticamente no podemos cortar con un material cerámico en condiciones de corte interrumpidos por ejemplo o donde tengamos impactos o velocidades de corte que puedan ser variables tienen la ventaja de que por trabajar a más alta temperatura pues pueden trabajar también o pueden dar un mejor acabado superficial adicionalmente existen estas otras estas otras herramientas las herramientas que se conocen como los los cermets los cermets son herramientas que tienen una un núcleo de tipo de tipo metálico recubierto por un por una cáscara o por una un recubrimiento cerámico la ventaja que tiene eso pues entonces es que estamos combinando un poco de las dos de las dos características las características de resistencia al impacto que tienen los materiales metálicos con las resistencias a altas temperaturas que tienen los materiales cerámicos tienen la ventaja de ser herramientas que permiten obtener buenos acabos superficiales y que pueden mecanizar aceros de altas durezas aquí está una escala de durezas cuando hablemos de durezas de los materiales pues entenderemos este 66 que tenemos aquí HRC que es lo que nos está implicando que es lo que estamos diciendo con 66 HRC pero simplemente créanme en este momento son herramientas o son materiales que son muy duros cuando hablamos de 66 en HRC estamos hablando de materiales de alta dureza otros de los materiales que se emplean nitruro de boro cúbico policristalino recibe el nombre también común de borazón ese borazón o ese nitruro de boro cúbico policristalino es un material que se deposita también en forma de sustrato o en forma perdón en forma de capa sobre un sustrato entonces ustedes observan acá unas pastillitas unas que son completamente oscuras otras que son un poco más brillantes pero con una puntita oscura pues la zona que es oscura es lo que está recubierto por el por el borazón pues todas estas están recubiertas completamente pero en estas en particular solamente la puntita está está recubierta se emplean para mecanizar aceros aceros aleados principalmente y lo mismo ocurre con el caso del diamante con el diamante también vamos a tener que los recubrimientos van a ser en unas regiones o en la zona de corte no en toda la pieza y uno pensaría no pues el diamante es el material más duro con el que hacemos con el que podemos cortar cualquiera realmente el uso de diamante como herramienta de corte es principalmente para materiales no ferrosos o para materiales que sean altamente abrasivos para los otros utilizamos los materiales como el carburo listo bien vamos a hacer otra pausa si tienes alguna cosa un comentario Juan y para materiales que están como templados que tipo de pastillas son como las indicadas dependiendo del tipo de dureza que vaya a tener el material porque en una operación o en un proceso de temple hablamos de tratamientos térmicos en general las condiciones de dureza de los materiales pueden variar mucho entonces digamos que es necesario saber anticipadamente a qué dureza se va a enfrentar digamos la herramienta muchas veces uno pensaría que entonces bueno si el material está templado entonces va a ser más difícil de mecanizar pero entonces una de las estrategias que se emplea comúnmente es someter el material a otro proceso de tratamiento térmico que modifique las propiedades y que haga que la pieza sea digamos mucho más suave y una vez está allí se mecaniza y luego se regresa por otro otro ruta de tratamiento térmico hasta la dureza que se requiere si es una de las estrategias o de las alternativas que se puede que se puede seguir Juan si hay herramientas de corte que tengan como incrustación incrustaciones de por ejemplo diamante pero están hechas mueve gitano o algo así por el estilo como para mejorar ese corte pues digamos una de estas es esta que estamos viendo acá en la imagen de diamante policristalino pero son recubrimientos son capas muy pequeñas en la herramienta de corte en otras ocasiones lo que se hace es hacer un aglomerado de un material abrasivo y ese material es polvo de diamante también se emplea como herramienta de corte es digamos particularmente útil cuando cuando se hacen que discos para hacer corte entonces uno ve el disco y ve que la superficie es brillante y es y es simplemente un material que es un aglomerado o es un abrasivo de polvo de diamante y sostenido allí con algún tipo de aglutinante es cierto que hay algo que se llama como diamante negro por ejemplo estoy hablando como de por ejemplo en la empresa hay una máquina que es una rectificadora y hay una piedrita como negra que es la que afila la piedra y eso me han dicho que era un diamante negro pero no sé pues la verdad eso como es la cosa es por lo general un diamante industrial o sea en el diamante industrial los procesos no son digamos que los que surgen en la naturaleza de presión y temperatura para que el carbono se convierta en o tome esa estructura de diamante sino que se hacen artificialmente entonces en ese caso por ejemplo se obtienen materiales que tienen la dureza del diamante pero pero no tienen esas características de claridad de brillo etcétera que se busca por ejemplo en una en el caso del uso del diamante como joyería cierto esa sería como la la diferencia es posible que por eso lo llamen diamante negro si son diamantes artificiales hola si en la imagen me puede describir por favor que es o sea es un diamante con una recubrimiento como oscura o que es no es una pastillita o sea esto que estamos viendo acá esto que tenemos aquí es una pastillita que está hecha posiblemente de un material metálico donde la parte negra es un recubrimiento es un recubrimiento de diamante o sea esto no es un diamante todo no es un diamante todo esta parte de acá es metal y solamente la parte del diamante es esta puntita que se ve en negro dale gracias bien bueno muchachos hagamos una pausa una pausa larga si alguna pregunta adicional si una pregunta Juan cuál es la diferencia entre que sea policristalino y monocristalino el diamante es el tipo de estructura cristalina que toma el material se llama se llama monocristalino al diamante que se da digamos de forma natural los procesos de presión y temperatura se aplican fueron aplicados en el interior de la tierra con una característica adicional de tiempo que hace que los granos o que los cristales de los cuales está formado el diamante se unan entre sí formen un único un único cristal con qué característica con la característica de que cuando se someten a impacto se pueden fracturar eso es esencialmente lo que se hace digamos para tallar un diamante que va a ser empleado en joyería ustedes observan o si han visto alguna una película en un video qué sé yo en joyería lo que hacen es analizar digamos la cristalografía como tal de la piedra en bruto para mirar en qué dirección se fracturaría con ciertos impactos particulares y eso es lo que hacen cuando los cuando los tallan cierto le van dando unos golpes con las herramientas que lo que hacen es por medio del impacto generar fractura hasta exponer digamos las caras a las facetas de esa gema de tal manera que tenga un brillo deseado o que se maximice la cantidad de luz reflejada o que de algún tipo de de difracción para que se vean colores en el caso del diamante policristalino como es un material que se ha hecho artificialmente los procesos de presión y temperatura no son tan elevados no son no son mantenidos el tiempo suficiente entonces se generan diferentes sitios de nucleación de los cristales entonces no es un único cristal sino que son muchos cristales unidos entre sí y las fronteras pues es digamos que al tener esa característica es mucho más la capacidad de ese material de soportar los impactos porque tiene tiene la capacidad de disipar energéticamente la energía del impacto por muchos más caminos y eso es lo que hace que el material sea más penaz esta última parte entonces de la clase quiero que hablemos un poquito en particular de estas herramientas o de la geometría de estas herramientas y de la nomenclatura con la cual vamos a encontrarlo como ustedes pueden observar allí las geometrías son geometrías simples sin embargo son muy variadas y cada una de esas de esas geometrías tiene unas aplicaciones y unos usos diversos aquí en la siguiente imagen ustedes pueden visualizar las formas más convencionales de esas herramientas de corte en las que están las que están fabricadas por medio de insertos y nos damos cuenta que la característica que ellas tienen es que si observamos al lado de la derecha estas herramientas como la la circular la cuadrada son herramientas que tienen una mayor resistencia es decir que tienen la capacidad de soportar situaciones de corte mucho más mucho más agrestes mientras que las que están hacia el lado de allá hacia la izquierda perdón hacia la derecha son herramientas que tienen una una región de corte o unas características que las hacen más versátiles y más accesibles en términos de de ser capaces de generar características más detalladas en una pieza eso lo vamos a visualizar aquí fácilmente en esta en esta imagen a continuación si nosotros por ejemplo pensamos en una herramienta de estas circulares tenemos la característica o la posibilidad de generar cortes donde toda esta región de acá será mi filo de corte sin embargo cuando me acerco a los extremos cuando me acerco a las esquinas esa misma región de corte que me va a dar un muy buen acabado pues no me va a permitir tener un detalle o llegar y generar esquinas de un borde o de un ángulo de un ángulo cerrado entonces me voy a tener que ver limitado al radio de corte o al radio con el cual esté realizado con el cual esté fabricado la herramienta de corte una de las ventajas que por ejemplo tiene este tipo de herramientas de corte es que en muchas ocasiones cuando los insertos son completamente circulares aquí como este estamos viendo acá en la imagen simplemente la silueta de la herramienta de corte pero en muchas ocasiones simplemente se puede ir rotando se puede ir indexando de tal manera que siempre vamos a tener una superficie de corte relativamente fresca con respecto a la herramienta perdón a la pieza que vamos a cortar entonces eso es una ventaja de las piezas circulares en las piezas cuadradas también vamos a tener cuatro filos de corte cierto cuatro regiones de corte simplemente se ubica y se orienta la pieza de manera diferente en el caso de estas herramientas por ejemplo estas que son en forma de rongos y diamantes estas van a tener solamente dos posiciones de corte supongamos que esta es una herramienta de corte a derecha entonces va a cortar con este filo de acá y si yo lo roto 180 grados pues cortaría con el filo de acá para hacer corte a derecha sin embargo en muchas ocasiones vamos a tener que el corte de aquí también nos va a servir para hacer cortes a izquierdas entonces esa es la característica que vamos a encontrar otra de las ventajas de las herramientas cuadradas es que en muchas en muchos casos la misma herramienta me puede servir para hacer múltiples procesos de corte sin tener que reorientar la herramienta entonces yo puedo cortar con esta punta de aquí hacer el corte lateral con esta otra punta simplemente orientando la pieza voy a hacer el corte de esta parte frontal y con el canto con esta geometría voy a hacer lo que conocemos como chaflanes eso me imagino que ustedes lo aprendieron o esa terminología la aprendieron en el curso de taller 1 con esta otra tipo hola es que no visualizo bien en donde va esa pieza en que se pone en el curso vamos a dibujarla por aquí permítanme un momentico entonces prendamos aquí el tablerito pues esencialmente pues esencialmente lo que vamos a tener es esta sería nuestra nuestra pieza nuestra perdón nuestra herramienta nuestra herramienta de corte si o no que tiene esa geometría y que pues tiene una colorcito allí amarillo o doradito cierto ese doradito es simplemente el el recubrimiento que se le está dando y lo que vamos a tener es que la herramienta o el soporte de la herramienta sería una una pieza que puede ir como así sería como algo así y esto es lo que sé lo que lo que me permite sostener esa herramienta del portaherramientas entonces si recuerdan la clase la clase anterior cuando cuando mencionamos acerca del buril el porta buril la torreta portaherramientas entonces lo que vamos a tener es algo como esto ya en conjunto tendríamos digamos la pastillita de corte ubicada por allí en alguna parte pegado de esa pastillita de corte vamos a tener un soporte que tiene simplemente una ranura allí tenemos que hacer más bien como así entonces en este caso este sería el inserto este sería el porta inserto y este sería mi torreta portaherramientas listo para sostener el porta inserto en la torreta portaherramientas entonces uno usualmente lo que se va a encontrar es algo como como unos tornillos de sujeción cierto que que simplemente van a ir ubicados en esta en esta parte superior los tornillos de sujeción que suelen ser tornillos de forma cuadrada para para distinguirlos y simplemente se ubican toda esta ubica toda esta herramienta se ubica así y se aprieta con el tornillo listo no sé si eso te responde la duda sí completamente lo hice entonces volvamos aquí nuevamente a la a las diapositivas entonces listo entonces con este tipo de herramienta cuadrada tengo la capacidad de la posibilidad de hacer varias operaciones sin tener que rotar la herramienta con respecto a la pieza entonces puedo mecanizar lateralmente en el extremo y general el chaflán la siguiente diapositiva nos muestra otro tipo de herramienta que se llaman los trigon trigon no es sino una digamos el nombre comercial de esta geometría que es cercana o similar a un triángulo solo que con esta forma de hacer como ese como lo llamamos ese triángulo modificado voy a tener más superficies de corte voy a tener una dos superficies de corte en esta esquina una y dos superficies de corte en esta esquina y una y dos superficies de corte en esta esquina a diferencia del triángulo que va a tener solamente una dos y tres superficies de corte en esta tengo seis superficies de corte con la ventaja de que también la geometría me permite tener el ángulo entre las dos superficies de corte de ochenta grados es decir que por acá y por acá tendríamos cinco grados de diez grados en total para para jugar con los con la inclinación de tal manera que las superficies nuevas que se estén generando pues no se vayan a deteriorar por contacto con la herramienta o sea dentro una de las ventajas de utilizar por ejemplo estas herramientas en forma de inserto es que todos los ángulos y todas las las como los llamamos los retiros de la herramienta con respecto o de la de la herramienta con respecto a la pieza para garantizar que no hay una degradación de la superficie que estén mecanizando están ya dadas dentro de la herramienta cierto el fabricante se toma la molestia de diseñar su porta insertos y su inserto de tal manera que los ángulos queden allí contenidos directamente entonces a uno como operario no le toca ponerse a jugar con esos ángulos o afilar la herramienta de una forma particular sino que directamente compra el porta herramientas perdón el porta inserto y el inserto de acuerdo al tipo de operación que quiera fabricar y es más el fabricante incluso en algunos casos digamos que diseña la geometría por ejemplo esta geometría que ustedes ven aquí arriba en la superficie estará optimizada para un tipo de material en particular por ejemplo en algunos casos puede ser especial para mecanizar aluminio en otros casos para mecanizar acero el rompevirutas también va incluido en esa geometría que ustedes ven allí no es simplemente un diseño aleatorio sino que el fabricante se toma el trabajo de diseñar una superficie de tal manera que la viruta se deslice sobre esta cara esta parte que sería la cara inclinada y se choque inmediatamente con esta y se obligue a doblarse y a romperse entonces es una ventaja adicional que tienen estas herramientas en forma de inserto que ya vienen diseñadas así una de las maneras de encontrar cómo se se nomenclan o cómo se indican este tipo de herramientas es siguiendo una de las de los estándares de nomenclaturas que se llama por ejemplo o que que podríamos tener que es el de el de la norma ISO la norma internacional aquí por ejemplo vamos a encontrar que los insertos vienen marcados por unas letras si esta es para un fabricante particular se llama Valorite y ellos tienen entonces siguiendo la nomenclatura ISO tienen como primera letra la forma de la herramienta entonces uno puede ir buscar aquí la primera letra la T se dará cuenta que la T corresponde a ver me quito de aquí y amplio eso un poquito para que se vea se vea bien se darán cuenta que por ejemplo la T corresponde a la geometría triangular luego la segunda letra tiene que ver con el ángulo de alivio o el ángulo que está desprendido el la pieza con respecto a la herramienta entonces en este caso es una n el ángulo es cero pero miren que hay otros casos la G por ejemplo tiene 30 grados la P tiene 15 25 20 ¿cierto? dependiendo del tipo de letra vamos a tener un ángulo distinto luego siguen otras letras adicionales por ejemplo la M nos habla de las tolerancias la A nos habla del tipo en este caso particular por ejemplo la tolerancia pues allí no se alcanza a visualizar bien que valor de tolerancia pero son tolerancias en cuanto a las dimensiones como tal de la pieza o de la pastillita este por ejemplo este tipo nos indica qué tipo de pastilla es este tipo A por ejemplo es una pastilla que tiene una perforación y entonces la sujeción de esa pastilla al porta inserto se hace por medio de un tornillo en los que no tiene el agujero se hace por medio de un soporte mecánico que lo pisa desde arriba luego el número 16 en este caso hace referencia a la longitud del borde de corte entonces si vamos y miramos para una herramienta triangular esa longitud es la longitud de uno de los lados del triángulo luego aparece 03 el 03 es el espesor de la pastilla luego aparece el 08 el 08 hace referencia al tamaño de la punta o el radio de la punta de la herramienta y entonces el 08 es 0,8 milímetros luego ER a cómo está el borde de corte en este caso es un tipo E ¿cierto? luego R la dirección de corte si es corte a derecha es corte a izquierda o neutro entonces aparecerá R L o N y por último características especiales de la herramienta como tal ¿cierto? Características LF creo que dice algo así como light something no sé qué será ese SF que aparece allí no se alcanza a leer muy bien pero bueno la idea es que no es que ustedes utilicen esta tabla como referencia sino que en el caso particular del tipo de herramienta que ustedes vayan a emplear se asesoren con el fabricante y tengan la información directamente del fabricante para el caso de la herramienta en particular listo es como la idea pero es para que ustedes se den cuenta que existe una nomenclatura y que esa nomenclatura hace referencias precisamente al tipo a la geometría y a las características de cada uno de estos insertos no es simplemente que es al libre albedrío por ejemplo acá tenemos dos tipos de herramientas de corte estas son en forma de de trigons si una más pequeña que la otra entonces tenemos por ejemplo la la nomenclatura y esa nomenclatura miren que pasa nuevamente por la forma la forma de trigon está dada por la primera letra luego estará dada por el tipo o por el ángulo que vamos a tener n sería el ángulo cero luego las tolerancias las tolerancias de las dimensiones y luego estarán entonces todo lo que tiene que ver con las características particulares el agujero cilíndrico el el tipo de de rompevirutas vamos a tener acá también las dimensiones miren que en el caso del triángulo las dimensiones estaban dadas en términos de la longitud del borde de corte pero acá ya no es la longitud del borde de corte sino la del círculo inscrito en esta geometría entonces es importante verificar con el fabricante o con el catálogo que tengamos para ver esa dimensión a que hace referencia porque es la que nos va a definir qué tan grande es la pastilla una con respecto a otra luego tenemos el espesor el espesor que está dado en milímetros cuatro milímetros el radio de la nariz que sería el 0,8 milímetros que tenemos allí y ya por último el tipo de soporte particular miren que en algunos casos ese n a pesar de que sea un ángulo neutro está compensado aquí por medio de qué por medio de que el fabricante lo que hizo fue mantener el ángulo recto en la pastilla pero en el porta insertos lo inclina entonces logra mantener el ángulo de alivio entre la superficie de corte o entre el filo de corte y la pieza en algunos casos mantiene el ángulo como está en este caso por ejemplo el ángulo lo da a la pastilla pero la herramienta o el porta insertos es mantenido o tiene un ángulo cero listo bien por acá tenía un video adicional este video muestra una herramienta de acero rápido sin recubrimiento con un ángulo de ataque de 30 grados en una pieza de acero o de acero suave por ejemplo cómo se comporta similar a lo que habíamos visualizado digamos que esto sería una condición de corte bastante típica pero si ustedes observan se está generando acá una una aglomeración de material en la punta y esto por qué se debe principalmente porque miren que el ángulo de corte este ángulo de este plano de aquí es muy bajito entonces no se están logrando las condiciones óptimas para que se lograra la condición de corte óptima necesitaríamos tener el ángulo más vertical y necesitaríamos tener para garantizar que esto nos esté presentando en este caso por ejemplo es también otro tipo de acero miren que nuevamente tenemos unos ángulos o un plano de corte de la herramienta bastante bajito más adelante en esta en esta grabación se observa cómo se pueden mejorar las condiciones cuando se alteran el cuando se alteran por ejemplo las condiciones de recubrimiento o se utilizan fluidos de corte miren que incluso acá se observan regiones donde el material no se está cortando sino que se está desgarrando se está partiendo entre sí si esto que está ocurriendo acá no va a dejar un buen acabo superficial más adelante adelantemos esto un poquito esta ya está una herramienta con un recubrimiento de nitruros de titanio también miren que lo único que hicieron fue modificar la herramienta por medio del recubrimiento y observen que en este caso la viruta está deslizándose mucho más suave mucho más fácilmente y no se está presentando un un embotamiento en la punta de la herramienta tan marcada como se presentaba en los casos que se estaba presentando en el caso anterior miren que aquí no se observa ese tipo de embotamiento tan abrupto y por último creo que porque hay otro la misma herramienta pero en acero inoxidable el acero inoxidable es particularmente difícil de mecanizar por su dureza y por su composición sin embargo miren que tener la herramienta con el recubrimiento pues hace que que acá se genere pues una acción de corte bastante efectiva y por ejemplo estamos viendo que todos estos recubrimientos estos embotamientos son capaces de ser evacuados fácilmente por la por la herramienta por la superficie del corte bien bueno acá vamos a encontrar unas páginas de algunos fabricantes de algunos fabricantes de herramientas de corte fabricantes que ustedes pueden visitar y pueden encontrar que ellos por ejemplo no solamente fabrican herramientas de insertos sino que también fabrican herramientas de acero rápido por lo general un fabricante en su página va a entregarle a uno como usuario el catálogo con los diferentes tamaños con los diferentes tipos con recomendaciones de velocidad de corte de parámetros de corte de qué material debe cortar con cierto tipo de herramientas dependiendo del proceso también va a aparecer un listado de las herramientas recomendadas entonces sería bueno que también ustedes observen y visiten algunas de estas páginas hay otros hay cientos de fabricantes de herramientas pues en el mundo como para que ustedes puedan reconocer y encontrar más información acerca de esto ustedes pueden encontrarla en la literatura que ya tienen allí disponible en el curso el libro de Gruber el libro de Crarr tiene capítulos particulares y específicos acerca de de la teoría del mecanizado como tal mucho más en detalle de lo que cubrimos en la clase también de las herramientas de corte y el libro de Crarr habla no solamente de la física involucrada en el corte de los metales sino que también nos va a presentar unas unas características de qué es lo que tiene que tener la herramienta de corte entonces la información que vimos acá en la clase la he tomado la he extraído de estos dos libros principalmente complementada pues con algunos cierto información que he encontrado pues en la red también aquí en la unidad 50 que aparece allí hay un un capítulo especial de cómo se hacen el afilado de herramientas para emplearlas en el torno y una de las cosas que también es bastante útil es que ustedes visualicen y que que se tomen un tiempito viendo algunos videos de que aparecen allí en los recursos en línea que ustedes tienen disponibles los que les vamos a ir actualizando frecuentemente por ejemplo hay una serie en esta parte en ese capítulo de herramientas de corte donde el video simplemente es acerca de cómo realizar el afilado adecuado de herramientas si ustedes van y buscan en youtube van a encontrar cientos de videos con respecto a eso los que les puse allí son simplemente unos de referencia no quieren decir que sean los mejores ni que ustedes deban seguir las instrucciones al detalle de lo que se hace allí pero realmente tienen una buena información muchas veces no no encuentran videos que tengan una información muy completa al respecto también si hacen la búsqueda por directamente herramientas o afilado de herramientas de torno van a encontrar videos en español también de múltiples orígenes argentinos españoles mexicanos cualquier cantidad de videos que ustedes puedan encontrar allí bueno esto sería como lo que culmina el tema de herramientas de corte quería pues prefiero que terminemos el tema del día de hoy antes de iniciar con el próximo tema que ya es el tema de procesos de mecanizado como tal en particular los procesos de mecanizado que vamos a explorar van a ser el proceso de torno el proceso de la fresadora son las dos máquinas principales que vamos a reconocer pero entonces vamos a hacer eso la próxima clase para que no empecemos un tema y lo dejemos ahí incompleto entonces hoy finalizamos con herramientas de corte de este tema vamos a hacer una evaluación con respecto a la información que hemos visto en la clase y también con respecto a la información que ustedes encuentran en la literatura entonces para que utilicen ese tiempo del fin de semana para que vayan revisando esa temática ¿cierto? ¿hay alguna inquietud duda pregunta voy a parar la grabación de este tema de este tema